Ya estamos de vuelta y es hora de Biosalud con Gabriel Pérez Coronado. Señor licenciado, ¿cómo está usted? Muy bien. Feliz día antes que nada. Muchas gracias. Feliz día porque el papel de los médicos en la sociedad moderna, inclusive desde hace, ¿no? Antes de la sociedad moderna. Tiene su rato. Tiene su rato. El papel del médico es finalmente imprescindible dentro del motor de una sociedad, ¿no? Sí. Tiene un papel muy ubicado. Sí. Es una gran responsabilidad porque auguras para la familia, para la persona, para el paciente, el enfermo, o simple y significativamente, para lo que dices, tiene un peso específico. Hay que cuidarse mucho. Recomendación para todos en un hospital, no solamente los terrenos quirúrgicos, asistenciales o del trabajo, sino que el médico ahora en esta modernidad tiene que salir a la población entera, volver a tocar las casas desde el concepto de la desigualdad, de la pobreza, y asumir el papel dignificante de una bata médica. Así es que el compromiso social se vuelve harto importante, además del clínico asistencial hospitalario y de recuperación de la salud, señor. Sí, sí, sí. Ahora, yo diría más bien, el papel en la sociedad moderna tiene que ver con la inserción de los médicos dentro de las políticas públicas. Es decir, como una de las garantías que el Estado, en su término más amplio, como gobierno, tiene que garantizar a sus ciudadanos. La posición gubernamental, ahora nosotros tenemos que asumirla como incluso administradores de las comunidades, porque ahí están nuestros intereses. Hoy más que nunca necesitamos tomarle el fiel a la ética. Ocupamos incluso colocarnos como los sujetadores de justicia, que sí procurarla, sí prevenirla, pero sí atenderla. Porque a final de cuentas, si tú ves en un embalaje social, si hay, por ejemplo, una pérdida del Estado de Derecho, hay lesiones de sangre, a final de cuentas nos tocan a nosotros en los hospitales. Si hay injusticias o indignidades en la población, a final de cuentas nos tocan a nosotros los olvidos o indiferencias de gobiernos en las comunidades y en las casas y en esta marginalidad de la pobreza. Entonces, hoy bien este juramento hipocrático se hace más evidente, se hace más fuerte, se hace más pesado porque la talla es más dura. Es decir, está cuesta arriba ahorita el acceso a los niveles hospitalarios por la carestía, por el empobrecimiento, por la falta de adquisición en dinero, en este monetariado en que se ha convertido la sociedad. Si bien es cierto, la infraestructura pública cada día está más fracturada, es más complejo llegar a la administración fina de tu salud porque entre esa isla, entre la pobreza de la comunidad y el alejamiento de los hospitales es muy distante. Parece que hay un divorcio ahí, Javier. Así es. Yo creo que al final de cuentas es parte de los debates modernos, de los debates contemporáneos es precisamente el papel de los médicos, el papel de la salud como una garantía. Es finalmente, creo que una de las obligaciones del Estado, del gobierno, es precisamente brindar salud a sus gobernados. Y entonces el médico tiene ese papel importante, ¿no? Porque es finalmente el que le toca aplicarla ya de manera directa con el ciudadano. Sí, a nosotros nos toca el mano a mano. Nos toca el ring de la ventanilla entre los rudos y los técnicos. De aquí, si algo puede fallar en cualquier asociación, por ejemplo, de un congreso de la República, donde no se tomen las decisiones justas para la salud, por decirte, se te viene el embalaje de una mala compra de insulinas, por ejemplo. Se te cae en la población que se está manteniendo este idílico tratamiento de la diabetes, se te vienen las complicaciones y te sales de campo, te sales del territorio donde puedas accionar. Y esto entonces lo tienes que reestructurar. Hoy más que nunca la posición de gobierno tiene que tener personas preparadas desde la política social, la justicia, por ejemplo, en las comunidades, insisto, pero también la veracidad de las formas de la ética. Entender el médico que somos administradores de los enfermos, que no tenemos que ser un ejercicio forzoso de enriquecimiento absurdo del médico. Aquí va una posición muy compleja entre los vastos intereses de los armamentarios hospitalarios y de los servicios públicos éticos, equilibrados y armónicos para la gran mayoría de las personas. Tenemos 62 millones de pobres en este país, 21 millones de niños en inseguridad alimentaria. Las fuerzas médicas y de la salud tienen que salir al territorio. Este órgano fallido en todo el país de la prevención que falló, eso está muy claro, somos el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, el segundo en adultos, en el mundo. Tenemos más de 10 millones de diabéticos contabilizados, o sea, casi es un 10% de la población y más de los no contables. Aquí, los grupos médicos, entonces, hoy celebramos nuestro día, pero recuérdate que hay miles de personas que no solamente no han comido hoy, sino quienes no comieron ayer o a lo mejor hace dos días. Entonces, esta celebración tiene que ser muy sobria, muy humana, con mucho pulso, Javier. Hoy más que nunca necesitamos volver a mirarnos en el interior, hacer reflexión, ser conspicuos en esa ventanilla, en esa mirada por encima que los grandes maestros nos enseñaron. A volver a mirar con el alma y la inteligencia ponerla al servicio de los demás. Hoy México nos ocupa, Javier. Médico que se esconda, médico que se pierde, médico que no colabore en organizaciones, médico que puede estar en la vertical por fuera, transversal de lo que es el México moderno. México que no, médico que no incluya la posición de la humildad, de la simplicidad y del volver a salir a la calle a donar su alma, se está quedando por fuera de construir una nación y un bendito país. Es un papel imprescindible, pero además ese reconocimiento en esa función social, más que un profesionista que a lo mejor todos los días sale y cumple con su trabajo, se dedica a facturar, de pronto cambiar esa visión y recordar en un día como hoy, como el día del médico, esa función social humanista que también representan los médicos, que representan aquellos estudios de las ciencias de la salud porque al final de cuentas tienen como centro a la persona. Claro, no estamos peleados con el ser exitoso, tener bondades a partir de lo económico, no estamos peleando, no tenemos votos para no vivir bien. No. Tenemos hoy, desde mi punto de vista, el ejercicio de salir a combinar la donación de tiempo, a ejercer nuestro sentimiento de servicio y empoderarnos también, ¿por qué no? En hacer un poco más por los que nada tienen. Sobre todo, la enseñanza y la transmisión a los nuevos médicos. Sí. Eso es importantísimo, dejar y hacer onda huella y profunda dentro de las instituciones públicas y privadas con los jóvenes que van comenzando. que tengan también esa vena de solidaridad, de compromiso con la sociedad y alejarse un poco de los faros donde el éxito solamente es un imperio dorado. ¿Cuántas veces no escuchamos, yo lo escuché todavía en mi generación, se escuchaba ¿quieres ganar dinero? Estudia medicina. ¿Quieres ser un profesionista que quieres salir de pobre como profesionista estudia medicina? Era la carrera por excelencia que se mencionaba para salir de pobre, para tener un progreso económico. No sé si en su generación así fue, pero en la mía todavía me tocó. Ahorita las cosas han cambiado, creo que ha llegado a una diversificación. Hay incluso a veces yo creo que argumentos muy variados para la vocación de los jóvenes, pero yo la escuché muchas veces. Esa, y se empezó a escuchar la ingeniería industrial. Eran como las dos digamos garantías porque ya ni siquiera la abogacía que era la otra profesión. Pero el médico era desde que yo me acuerdo la profesión que por excelencia te decían tus padres, te decían tus tíos. Estudia medicina para que salgas de... Hoy somos, hoy los médicos somos, te la cambio por esta. Hoy los médicos somos millonarios en agradecimiento. Millonarios y multimillonarios en satisfacción. Hoy no nos no nos cabe en un costal todo lo que nos hemos ganado en su momento con nuestras soledades, con nuestras nostalgias, con esa parte donde a lo mejor estás en un quirófano y puedes no saber qué hacer en tomar una decisión, en sentirte mínimo cuando un cuerpo no depende de nosotros, depende de un creador donde solamente tenemos libros, maestros y nuestra voluntad para tomar un rumbo de tratamiento o un rumbo quirúrgico dentro del honor que es que alguien te permita tocar por dentro su sangre y a lo mejor diseñar un nuevo sentido a su cuerpo. Pero ahí es donde te das cuenta de que nosotros como cualquier profesionista, como cualquier ser humano, no tenemos ni la mínima chispa que tiene un creador para cambiar el destino de alguien. Ahí entra una profunda soledad de encontrarte cada uno consigo mismo y de entender de que los egos, las vanidades y todo lo que no es real somos excepcionalmente ignorantes y faltos de una chispa vital. ahí es cuando sales y adoras esa parte de un abrazo muy cordial de preguntarle a un compañero tú que hubieras hecho de que una enfermera en ese momento te da claridad de todos los compañeros anestesiólogos que están en una sala tienen mejor perspectiva que nosotros y ahí es cuando te das cuenta de que como simples seres humanos el médico sin sus compañeros de mantenimiento el que te hace a una sala no funciona para nada. Así es. Las importantes reflexiones este 23 de octubre día del médico abrazos allá a todos de verdad a los compañeros a todos los que nos abrazan asistentes a mi equipo a este equipo mexicano del bendito instituto mexicano del seguro social a centro médico del instituto nacional de nutrición salvador subirán donde quiera que nos han recibido bien de verdad que un abrazo un abrazo muy sentido a todos los pacientes a todos los amigos a la familia que nos toca sufrir también las circunstancias pareciera distante de verdad pero es muy cercano de verdad muchas gracias y yo a la comunicación Javier bueno recuérdate cierro así déjame cerrar así agradecerte si esto no fuera por ustedes los comunicólogos de verdad que este este país en este caso en este sentido de hacer salud y de hacer justicia social no estaríamos tan cerca de la población gracias a todos son mensajes enriquecedores yo le agradezco mucho a usted y muchas felicidades hoy en su día y a todos los médicos por supuesto allá estamos muchísimas felicidades a todos este 23 de octubre del 2018 perfecto don Gabriel Pérez Corona ahí estamos señor gracias muy buenas tardes y felicidades a todos los médicos nuevamente vamos un corte regresamos